hola gemini como estáis bienvenidos empezamos vuestra lectura vamos a ver la energía que viene para ti primero y vemos el mensaje de tus guías cuál es según la energía que aparezca espero que estéis todos muy bien la carta de los ciclos esa carta te avisa de que hay ciclos en tu vida hay un ciclo posiblemente que está completando y también siento que hay un ciclo nuevo en el que tú estás entrando la carta de haz limpieza y la carta de a rajatabla has aprendido muy bien una lección géminis una lección de vida una lección siento del karma bien y puede ser que por eso mismo termine un ciclo y empiece otro voy a bajar un poquito la luz momentito para que veáis mejor las cartas la carta de haz limpieza esta carta te avisa de que necesitas una limpieza espiritual siento una limpieza espiritual pero me dicen tus guías es necesario que haga gémenes una limpieza en su casa en su hogar hay como muchas energías y de hecho dicen que lo habéis notado habéis notado energías dentro del hogar como movimientos como que hay cosas que se han parado que se han bloqueado bien y no entiendes muy bien qué es lo que pasa te avisan de que necesitas una limpieza dentro del hogar bien vamos a ver en sí toda la energía y vamos a ver el mensaje de tus guías cuáles ya sabéis que yo canalizó a lo largo de toda la lectura bien pero al final de la lectura os sacaré una carta de mensaje de ellos más concreto todavía la carta del 12 copas esa carta habla de relaciones afectivas no tiene por qué ser de pareja pueden ser entornos familiares o incluso amistades la carta de la suma sacerdotisa estás entrando en un cambio espiritual gémenes muchos de vosotros estáis iniciando como algún tipo de proyecto puede ser a modo laboral bien o no tiene por qué ser por vosotros mismos puede ser que te estés a lo mejor centrando en querer buscar trabajo en un área en concreto gémenes hay una vocación que tú tienes puede ser que tengas un don también que es nacido con un don especial o con una habilidad ya desarrollada siento que muchos gémenes estáis entrando en un don o habilidad pero tiene mucho que ver con la parte espiritual siento que tiene mucho que ver para muchos no para todos guíate por tu intuición también dice los guías con esta carta guíate por tu intuición gémenes acuerdas que te dijeron que necesitas una limpieza dentro del hogar bien dicen que tú sabes hacerla perfectamente que busquen la forma os recuerdo que tengo un vídeo subido en la parte de tarot de interactivo hay un vídeo que se explica sobre la magia negra sobre energías y se habla de cómo limpiarlas al final del vídeo bien buscarlo el vídeo porque ahí os explico cómo se hace diferentes tipos de limpiezas bien vale vamos a ver gémenes en siento que no te vendría mal también una limpieza sobre tu persona sobre tu aura siento como envidias que tienes hacia ti la carta del 6 de espadas dejarás atrás algo que ves que no te no te trae cuenta no te beneficia siento que muchos gémenes también estáis detrás de dejar una casa una vivienda vale y puede ser que en este día la energía se centre más en eso la carta de las limpieza también siento de pronto como el abandonar algo abandonar una casa abandonar un hogar cambiar mudar mudanza la carta del ermitaño debajo de la suma sacerdotisa el maestro interior si tienes que guiarte por tu intuición gémenes 2 de bastos te vas a dar cuenta de algo gémenes siento que eso también va con esa carta rajatabla te das cuenta de que hay leyes de karma que tú has aprendido ha habido problemas donde tú has entrado problemas que se te han creado a lo largo de muchos años bien y bueno parece como que empiezas a entender los porqués la carta del 3 de pentáculos 10 de bastos empiezas a entender que hay ciertas cargas que debes de soltar y cuando digo cargas me refiero a todo tipo siento que muchos de vosotros vais a entender y a ver que hay ciertas personas que debes de dejar atrás gémenes también ciertas cargas a modo laboral vas a estar buscando cómo centrarte más en tu trabajo cómo rendir más en tu trabajo pero también a la misma vez vas a estar centrándote cómo agilizar ese trabajo para que tengas que hacer lo menos posible dentro de que puedas sacar más trabajo delante pero no cargándote en tus horarios y la carta del 8 de espadas en posición reversa esta carta muy importante que salga en esta posición porque así es cuando no vemos nada no entendemos nada nos sentimos atrapados y ahora la venda se cae empieza a saber el horizonte empiezas a ver con claridad bien hay algo me dice los guías es necesario que se mire lo de la carta limpieza dicen hay algo que se debe demostrar vale bien sobre la energía que ha aparecido es sobre todo sobre esta carta rajatabla vale lo que tú vas a aprender en donde tú te vas a centrar y por eso hay un ciclo que termina hay un ciclo que termina porque siento que tú has dejado un modo de trabajar o un trabajo atrás para dedicarte a otra cosa y también por todo esto que empiezas a comprender no dejar ciertas cargas cargas que te has echado encima de personas quizás has hecho doble trabajo y demás así que vamos a mirar esto vamos a mirar esa energía que hay ahí sobre tu aura y sobre tu hogar géminis siento que ha tenido muchos problemas géminis cuatro de copas hay una oportunidad de que puede venir ha tenido discusiones con muchas personas hay muchas discusiones también dentro del hogar nueve de espadas muchos conflictos no sé si te has sentido vigilado géminis últimamente dentro de tu hogar por personas que son cercanas a ti como que han estado preguntándote mucho y demás hay habladurías a tu espalda también siento que hay muchas personas que hablan mal de ti sin tener razón ninguna o sea son como cosas que se crean en su mente ellos van hablando cosas de géminis pero realmente son cosas falsas no son como cosas que ellos se crean en su mente y empiezan a contarlas pero no son así la carta de la templanza y la carta de la estrella es muy necesario si es muy necesario géminis que subas la vibración de tu aura de tu persona y de tu hogar vale o sea te recomiendo una limpieza completa fíjate qué curioso claro por eso quería los guías que miráramos esto recuerdas que te dije antes en las cargas la carta de las cargas te vas a alejar de personas si te vas a dar cuenta de quién habla a tu espalda cosas que han dicho no te va a gustar nada vas a dejar a esas personas atrás pero siento que antes vas a ponerlas en su sitio géminis me muestran en concreto la energía de un hombre un hombre de mediana edad un hombre de mediana edad entre vamos a poner 40 de 40 a 60 un hombre de pelo oscuro esa persona ha estado hablando mal de ti y esa persona ha estado inventando sobre ti vamos a ver ahora el mensaje de tus guías cuáles siento que hoy te enteras de algo de esa persona géminis no dicen todos bien no perdón dicen todavía no te vas a enterar una vez que hagan la limpieza una vez que tú hagas la limpieza se removerán energías cuando se remuevan esas energías entonces vendrá esa verdad te vas a enterar fíjate porque querían que miráramos esto vamos a sacar la última carta de consejo de tus guías juega diviértete celebra la vida no seas tan seria siento que has estado con una vibración muy muy baja y eso ha sido producto de todas las energías que tienes en tu entorno géminis vale cuando tú hagas esa limpieza vas a sentir un cambio vibracional muy fuerte y vas a sentir como que dejas atrás no sé si has estado con algún problema donde te has sentido mentalmente muy baja y emocionalmente también entonces todo esto lo dejas atrás es como que empiezas a sonreír géminis bueno géminis aquí os dejo con la lectura espero que os sirva de ayuda nos vemos mañana chao con la lectura y con la lectura